Presentamos la consola PlayStation 5 y PlayStation 5 edición digital. Un gran salto hacia adelante en la evolución de los videojuegos por parte de PlayStation. Empieza la acción a la velocidad de la luz con el SSD ultra rápido. Experimenta la aventura al máximo gracias al soporte para respuesta áptica, gatillos adaptativos y tecnología en audio 3D con auriculares compatibles. Explora una nueva variedad de juegos increíbles. Con PlayStation 5 desatan nuevas posibilidades de juego que nunca concebiste.